México, duele esta tragedia, tierra mía. Tengo una novia, desde que la conocí me enamoré de ella así pum, le tiro amor a primera vista. Lo que sé de mi papá es que él es una persona que se olvidó de mí. Pues no es mi nieto, es mi hijo. Yo me estoy preparando para que algún día de grande yo pueda ser mariachi y alcanzar todas mis metas. Dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Papi, tantito. Mi amor. Hijo. ¿Es hora? ¿Nueve? ¿Listo? Bueno, te lo digo. ¡Gracias! Me llamo Juan Ángel Arias Morales. Tengo nueve años. Vivo en una ciudad que se llama Torreón y soy mexicano de corazón. Vivo con mi mamá, que se llama Citlaly Morales Ávila, que tiene 30 años. Y también vivo con mi hermanita, que se llama Angie Citlaly, que solo tiene tres años. Todos los días yo me levanto casi como a las seis de la mañana para ir a la escuela. Vamos a dejar a tu hermano a la escuela, ¿eh? ¿A la escuela? A la escuela, mi amor. A la escuela me lleva siempre mi mamá o bien mi papá Ramón, que es mi abuelo. México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía. Y sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti. Sin preocuparme el oro de tu entraña, es bastante la vida de tu barro que refresca lo claro de las aguas. En el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de mi raza. ¡Gracias! 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 No lo van a tener que reforzar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, pero ahora... Ir a la escuela es importante porque todos necesitan aprender. ¿Por dónde sale el sol que les expliqué? Para este. Para el este, ¿sí? Tengo una novia, pero hace dos años que no la veo. No sé si ya no quiere hacer algo conmigo. Se llama Natalia González y yo desde que la conocí me enamoré de ella así pum, le tiro amor a primera vista hasta que reuní un millón de valor. Es cuando le pregunté y eso fue en segundo de primaria. Este, nomás le dije, este Natalia González, este, será vergonzoso para mí, pero ¿quiere ser mi novia? Y adivina qué respondió. ¿Qué razón? Sí. Sí, le di un beso. Sí, en el cachete. Porque somos niños. No, no salíamos. Pues era como si no hubiera nadie más en la escuela, como si fuera cita siempre. Cada día, cada semana, cada mes. Porque un mes después me fui. No, es que yo lo quiero hacer del bosco urbano a la vez. ¿Y el pomapa viene? ¿El bosco urbano y...? No, 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 no lo hagas en el bosco. No, lo cierto es que no sé si seguimos de pololo, de novios, pero sí la quiero volver. ¿De boca? Sí, aún sí he enamorado de ella, aunque lastimosamente también de otra. ¿Para qué quiero la vida, si diste la despedida a mi pobre corazón? Eres mala agradecida, darás la misma salida a otro que te dé su amor. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Mi abuelo, que es el papá de mi mamá, se llama Ramón. ¿Para qué quiero la vida? A él yo le digo papá, porque este el escocio hubiera sido siempre mi papá, desde que él me cuidó. Mis muchuchitos. Mi bebé. Mi bebé hermoso. Te amo. Yo también lo amo a mi hijo mucho más. Mi papá Ramón era locutor de radio, por eso él tiene una voz profunda. Se lo juro, mi gatota. Y para que todos lo sepan. Un momento, Martín Garrido. Esa mujer es mía. Las mujeres solo tienen un huello. El que ellas escogen. Aquí hay mucha gente. Ya pueden salir todos. Martín Garrido, no volverán a molestar mujeres ajenas. Juan, Julián. Juan, Julián. Con él vemos películas mexicanas así antiguas, antiguas. Este, las películas mexicanas así grises no son raro. Este, es que como no había color, este, pues, ay, así se veían. Y, pues, me gusta mucho verlas con mi papá Ramón porque, este, me encanta verlas con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queda tu clase. No quiero que estés jugando y que te estés distrayendo. Con mi papá Ramón vamos juntos a las clases de música mexicana en la escuela que se llama Escuela de Música Mexicana Gómez Palacio. Este, está muy lejos, este, es escuela de nuestra casa porque, este, si nos vamos en micro, este, tardamos como una hora para llegar. Y, es muy agotador porque, pues, es una hora de ida y una hora de vuelta. Pero yo lo paso súper bien porque estoy con mi abuelo, mi papá Ramón, y me encanta. Lo paso súper bien con él. Además que compartimos el mismo gusto de la música mexicana. De hecho, mi papá Ramón va a otras clases en el mismo lugar. Él toma clases de canto y yo voy a clases de guitarra para aprender a tocar como un mariachi. Papá, este, ¿me puedes dar la guitarra, por favor? Gracias. Un, dos, tres. A ver, ¿aquí qué es? Negra y... Silencio. A ver, desde acá, desde arriba, Juanito. Va, eh. Va. Silencio. Silencio. Un, dos, tres. Va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A ver, a ver. Yo no dije que el silencio lo vieras con el bajo. Pues, lo de la música viene de mi papá Ramón, que escuchaba mucho, este, música ranchera. Era mexicana y también la cantaba y luego se lo inculcó eso a mi mamá. Y mamá y papá Ramón me lo inculcaron a mí y yo la amo de verdad. No me amenaces, no me amenaces. Si ya estás decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Él es una de las personas que me inculcó la pasión de ser cantante de música mexicana. Igual, mira, aquí vas a tomar tu micro de este lado, así. Que no te tape tampoco la cara, pero cuando vayas a tomar, a soltarla con potencia, retiras poquitito, así nada más, y vuelves a acomodar tu micro cuando sea un nuevo medio, ¿sí? Acuérdate que también de tus manos también es hacer música. No tengo trono en el rato. Estoy afuera. No tengo que llorar. Trata de decir, tú vas a expresar lo que, eh, lo que sientes con tus manos. Obviamente tenemos un micrófono agarrado también con la otra mano, pero con la otra lo tenemos, podemos expresarnos, pero a la perfección. Y acuérdate también de agarrar un poquito de micro así y separarte un poquitito cuando... No, nada más lo separamos tantito cuando es la voz un poquito más potente. Ajá. Pero, disfruta. ¿Sí? Yo me estoy preparando para que algún día de grande yo pueda hacer mariachi y alcanzar todas mis metas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero en ti, dinero, amo siempre lo que quiero, y mi mala me la ley. No tengo patrona ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con angel, limpia la mesa. Y luego te lavo las manitas. Sí. Listo, mamá. Ok, lavese las manos, amor. Guizzi, guizzi araña, vio su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. ¿Quieren quesadillas? ¡Sí! ¿Cuántas quesadillas quieres, Juan Ángel? Dos, por favor. Y yo te. ¡Mama, todos dos! Solo dos. Tú una, porque no te la acabas. Déjate, traigo el tuyo. ¿Vas a querer tú leche? ¡No! ¿O jugo? Leche, por favor. Y ya jugo. Listo. ¿Estás rico, mi amor? ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí, mucho. Angie y yo tenemos papás distintos. Mi papá se llama Alonso. Pero ya sí que hace un año que no sé nada de él. Lo que sé de mi papá es que él es una persona que se olvidó de mí porque se separaron siendo novios por distintas cosas. Y luego él se fue con su familia y luego él se quedó con su familia y mamá se quedó con la suya. ¿Y por dónde vamos? Yo creo que al Templo de los Zombies. Se llama Templo de Plantas contra Zombies. Y venía por mí los domingos y luego a los seis años, los sábados y domingos, yo me quedaba a dormir con ellos. Pero después, cuando cumplí ocho años, ya no me llevaba ya con ellos ya seguido porque iban a ser un bebé. ¿Por qué siempre soy el último? Nace el bebé. Juan Ángel ya deja de verlo. O sea, va y conoce a su hermanito Juan Ángel, pero luego ya no vuelve su papá a buscarlo. O sea, me olvidó. Me olvidó por un simple bebé. Me olvidó por un bebé. ¿Qué? ¿A dónde fue? Hace un año. Hace un año que no lo veo. Se olvidó de mí. Y es como si me hubiera desvanecido o si ya no existiera. Pues yo no lo necesito para nada. Yo no lo necesito para mis cosas ni nada. Ay, qué... Corre. Mira, vamos a subir para ir para las escaleras. Sí. ¿Sí? Sí, vamos al teleférico. Vamos al teleférico. Pero al final no, no lo necesito para nada. Por más que me sienta triste, no voy a tener rencor porque él me haya dejado nomás. No lo necesito. Es todo. Allí, mira. Me produce como que no me importa que él se quede ahí con su hijo que hizo que lo dejara. Por su hijo que hizo que me abandonara, que me dejara. Pero yo, que él se quede con él. Yo no voy a estar triste por eso. Porque él ya no es nada para mí. Mira, hijo. Se ve cómo se ve allá. Qué padre. ¿Cómo se empiezan a ver? Y ahorita ya... Mira, mira allí. ¿A quién crees que se parece esa nube? A ver, yo veo entre las nubes unos lentes. ¿A qué? Sí, yo no tengo ganas de comérmelo. Yo ya quiero que oscurezca. ¿Para que se vea bonito? Sí. ¿Te gusta venir aquí? Está como que para estar tranquilo, ¿no? Sí. Para alejarte de los problemas. Los papás de mi mamá siempre están cerca de nosotros. Salimos juntos, paseamos, lo pasamos súper bien. Cuando salimos en auto, a mi abuela, que yo le digo mamá Mari, es la que le gusta manejar. Hoy vamos a ir al Museo del Ferrocarril. El Museo del Ferrocarril en Torreón es muy sagrado para mí y para mi familia, porque mi bisabuelo, que yo le digo papá ratón, fue un ferrocarrilero y construyó vías para que pasara el ferrocarril en Torreón. Yo creo que vas a reconocer este el vagón donde tú estabas, ¿no? Sí, ahí los tienen acondicionados para que las familias vivieran ahí. Gracias. Este es uno de los vagones de donde vivía yo con tu bisabuelo y tu bisabuela. Es que padre. Mira, entrabas, mira. Mira, de este lado. El comedor. Se hacían las recámaras. Que no acostumbran. Pues mira, esos trajes los usaban los trabajadores. Ah, mira, esos eran los radios de antes. Ajá. ¿Qué se escuchaban en la radio? Pues las estaciones que agarraban en aquel tiempo. Mira, mira, aquí donde la cocina, estas estufitas, también las elaboraban ellos también. Como no había gas, les ponían leña y ya para que a mi mamá le gustaba hacer mucho tortillas de harina. Pues nosotros aquí vivimos junto con ellos. Estas utilizó mi mamá. Aquí se ponían los frijoles. Se ponían a cocer aquí también. Dios, esto está bien padre aquí. Este, que hubiera querido vivir en un vagón. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí, me encanta. Las ventajas que tiene el mundo ahora no son tantas como las que tenían antes. Sin tecnología ni nada. Exacto. Apartado. Es lo que decimos, o sea, no había, ¿qué es los celulares? Y éramos felices, digo, éramos felices. Porque convivías más con la familia. Con tus hermanos. Sí, mira, aquí está mi papá. Aquí vuelve a estar mi papá. ¿Verdad? Qué padre. Sí. Sí. Este, en la casa de mi bisabuelo ratón, que yo le digo papá ratón, está siempre llena de mis primos, de mis tíos, de mi bisabuelita, que se llama Lichita, yo le llamo mamá Lichita. Siempre me gusta ir ahí a visitarlos y a comer. ¿Qué haces en tu trabajo? Reparado puentes. ¿Quieres tu salsita, papá? Aparentemente, era muy, muy bonito, aparentemente. Pero se, se sufría mucho allá, por allá. Siempre andaba uno en el, como hay quien dice, en el monte. Nomás oscurecía y ni quien se asomara para afuera. Era muy triste que no viera uno allá, aunque sea con su familia. Era muy triste porque traía uno allá a la familia sufriendo igual que uno. Lo que se asaltaba ayer era de trabajar y descansar. Esa era la regla de todos los días. Cuando yo dije, este, lo de quería vivir ahí, este, no porque viviéramos en un vagón o otra cosa. No, sino, este, ahí me, me puse a meditar tantito, lo que te escuchaba, que no siempre las cosas que tú te imaginas son como tú lo imaginas. Pero cuando te cuenta alguien la verdad es toda la realidad contraria. La realidad de nosotros era de que no queríamos vivir ahí, no queríamos. Si no, era una necesidad. Era nuestro trabajo y teníamos que vivir ahí. No, no nos traían las fuerzas, pero tampoco deseábamos ir a vivir ahí. Yo soy parte de la Orquesta Sinfónica de los Niños Lectores, que es dirigida por la maestra Renata Chapa. Todos los viernes nosotros nos juntamos en la Escuela ECAT. Vamos a empezar con el ejercicio de trompetillas. ¿Quién se acuerda de la letra de Cielito? ¿Quién se acuerda de la letra de Cielito? ¿Y esta sierra? ¿Cómo te la imaginaste? Con árbol. ¿Con árbol? Ya me la imaginé con árboles y zacate. La mía es habitable ya que por aquí tiene un pequeño río, tiene mucha vegetación, en las zonas amarillas y crevitas es árido. Y si tú te tuvieras que subir a una parte de la Sierra Morena a cantar Cielito Lindo, ¿como que más o menos por dónde te ubicas? A ver, pues yo me ubicaría, me iría por esta parte que puse cremita para que se viera mi nombre, luego por acá, ahí tantito por la zona herida y me subo a la montaña más alta que es esta. ¿Y ahí qué harías? Cantar a lo más alto que puedo. Eso es todo, con toda el alma. Es un lugar muy especial para mí, porque ahí comparto con la maestra Renata Chiapa, que es un ángel para mí, comparto con mis amigos, nos ponemos a platicar de los libros que tenemos, así a hablar de las canciones, de los compositores, de los mariachis, y es muy sagrado para mí todo eso. Hoy tengo un traje de mariachi, llamado también traje de charro, pero este es un traje de mariachi moderno. Voy a hacer entrega en estos momentos del moño, porque es dorado como nuestro sol que está en el cielito lindo, como algunas sierras morenas también, y como el color de nuestros sueños. Cierras morenas, cielito lindo, viene a cantor, un par de ojitos negros, cielito lindo, de otra bando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Música Música Este, y papá, este, ¿te acuerdas de cuando te dije de, este, mi diente? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Este, que a mí se me había caído de la nada, pues te diré algo. A ver, dime. No se me cayó de la nada cuando estaba desayunando. Se me atoró en la gordita que estaba desayunando, lo saqué así fuerte, y pues todo, estaban masticando, comiendo algo, y pum. ¿Te gusta venir a la plaza? Sí, mucho, 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 mucho. Mira, te voy a platicar, mi hijo. ¿Qué? Este, esta plaza tiene que ver mucho con el inicio de la ciudad. ¿Cómo es, Juan Ángel? Oh, sorprendente. Es un niño muy bonito. Él es una mejor persona. Él siempre me va a sacar adelante cada que lo necesite. Lo quiero mucho. Él es el mejor de todos. porque él está presente siempre que lo necesito. Es un niño muy cariñoso. Y, pues, me ha dado muchas satisfacciones como nieto, pero, pues, no es mi nieto, es mi hijo. ¿Verdad? Yo, esa relación de abuelo-nieto no existe. Es padre e hijo. Mi papá Ramón, este, a lo largo de mi vida me ha sacado adelante, me ha llevado a las clases que necesito. Él es como la parte que me faltaba en mi vida después de Alonso, que así se llamaba mi papá biológico. Mi papá Ramón me llenó el vacío que tenía dentro después de que me abandonara él. Él me llenó todo lo que necesitaba. Me llenó, este, el corazón, la parte que estaba gris en mi corazón. Me la puso toda roja. Yo lo quiero tanto para no perderlo. Nunca. Vamos a ver el lugar donde se hospedaba. Nada más y nada menos que Pedro Infante. No, ¿en serio? Sí, mi hijo. Aquí Pedro Infante venía, se hospedaba, y, este, en sus giras, y luego ya salía a saludar a todo su público que llenaba toda esta parte de gente. ¿Me entiendes? Entonces, este, tú tienes que saber sobre tus ídolos, los personajes que cautivan a todos aquellos que nos gusta la música mexicana. Este, mamá, quiero que me platiques más de cuando yo era un bebé, dime. Ay, tú eres bien diferente que Anchi, hijo. Tú sí eras bien portadito. Bueno, ella es más inquieta. Lo que pasa es que tú, si yo te decía, mira, Juan Ángel, aquí te voy a estar sentadito, y te llevaba los ensayos, pues yo creo que de ahí también te empezó a gustar todo eso de la música, aparte del estómago, porque era cuando yo te ponía música en la panza. Y eso, mi amor, el hecho de que yo te pusiera música desde el estómago, es muy importante, porque se ha demostrado que con la música, tu mentecita se desarrolla mejor. ¿En serio? Sí, que a diferencia de los que no lo hacen. Entonces, yo digo que desde ahí, este, ya vienes, ya eres así, bien bonito niño, bien inteligente. Pero, digo, yo te llevaba todos los ensayos y te dejaba ahí sentadito, y tú ya te ponías ahí a bailar sentadito. Y luego ya te ponías ahí en el escenario. Pero tu hermana, no, hijo, ya no la puedo llevar, la dejo y pum, ya anda para todos los ensayos. Juan Ángel es un niño muy agradecido. Con cualquier pequeña cosa que alguien le obsequie, para él es como si fuera algo muy grande, ¿no? Por más sencillo que sea. Es un niño que sabe respetar, no es grosero, es un caballero, pero chiquito. O sea, da besito en la mano a todas las mujeres, es muy enamorado, muy enamorado. Entonces, a mí se me hace medio extraño, porque no todo lo ha aprendido de mí. Entonces, hay cosas que a mí me sorprenden mucho que él hace. Que yo me sorprendo y me quedo, pues, asombrada. Él nos enseña más que lo que nosotros podamos enseñarle a él. Mi mamá es un todo para mí. Cuando, este, mi papá Alonso nos dejó, este, cinco años, mamá estuvo sola. Estuvo luchando para sacarme adelante. Y lo logró. Todo. Porque cuando él nace, pues, estaba yo sola. Nace y se vuelve mi motivación, ¿no? O sea, yo sé que para muchas madres lo es. Pero el enfrentarme yo sola a muchas críticas o al no vas a poder fue difícil, pero desde que estaba pequeño tenía mucha luz. Ese niño siempre ha tenido mucha luz. Cuando presento mi examen profesional no me da ni chance ni de hacer mis notas para apoyarme. Y lo único que hago es agarrar una foto de él y ponérmela. ¿Ok? Pues, en nombre sea de Dios. Y me grabo con honores. Cuando me toca las preguntas con mis sinodales me dice un profe, ¿qué traiste en la mano? Le muestro la foto de mi hijo y dice, ¡ah! Te estaba soplando todo. Entonces, desde ahí yo le digo que es mi amuleto de la suerte. Era mi hombrecito, ¿no? O sea, mi compañero. Y yo siempre decía, tú y yo juntos siempre. Siempre ha sido nuestra frase y ahora es de los tres. Por un lado siento que quiero llorar de toda la felicidad que tengo por ella porque ella es la mejor y yo no sé qué haría así si ella no estuviera. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo sé bien Hago siempre lo que quiero Un mariachi es algo único en México Pero se está extinguiendo el mariachi en México Debemos recuperarlo Todo lo que perdimos Yo de grande voy a ayudar a que el mariachi sobreviva Que no se vaya Porque la UNESCO declaró el mariachi patrimonio cultural de la humanidad No soy patrona ni reina Ni nadie que me comprenda Cuando me pongo mi traje de mariachi Siento que soy el algo que alguien quiere ser Siento que soy alguien de verdad Soy el lo que me falta cuando estoy solo Cuando canto música mexicana Siento que soy todo lo que necesito en la vida Música 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 Música